Hola mi gente, ¿cómo están el día de hoy mi gente? Bueno, el día de hoy les traigo un video y el video es ¿Cómo vamos a dejar a los clientes en la terminal del norte? Como ustedes saben, ese es el sitio como más peligrosito para dejar por la cuestión de los agentes de tránsito, por la cuestión de de que los taxistas ponen problemas, etc. Entonces hoy les voy a enseñar cómo vamos a dejar ese tipo de clientes sin tener ningún tipo de problema, donde los vamos a dejar y todo y bueno, en el video pueden apreciar también, más adelante lo van a apreciar digamos que el momento en que hablo con un agente de tránsito para poder dejar a mi pasajero, entonces bueno, ahorita van a ver el video espero que les guste, les voy a poner ahorita mientras estoy hablando una fotito, no sé si por acá o por acá, no sé realmente dónde encuadre mejor de algunas personas que se los ha llevado el tránsito dejando o recogiendo en ese lugar la idea es no recoger, honestamente, si van a recoger que por favor esa persona tenga bastantes viajes hechos, no cojan novatos ahí o si tiene poquiticos viajes y pone una tarifa muy alta lo más probable es que sea un agente de tránsito y les van a llegar y que aquí está el pantallazo, entonces para que se eviten ese problema no recojan en la terminal, váyanse un poquito más adelante o súbanse hacia arribita, no sé, lo que sea pero no estén recogiendo ahí yo sé que bueno, ahorita vienen los lunes festivos aquí y probablemente va a salir mucho servicio de la terminal pero yo no soy persona que recoge en la terminal entonces bueno, ahorita quiero que vean cómo es todo este proceso y listo, más nada, eso sería como todo realmente así que bueno mi gente, los invito a ver el video ya saben, suscríbanse al canal y compartanlo para que a ninguno de nosotros nos pasen ese tipo de cosas así que bueno, los dejo con el video bueno mi gente, ya vamos vía la terminal del norte les quiero enseñar el día de hoy cómo es el proceso para dejar los clientes en la terminal del norte ya que ustedes saben que hay full reten ya saben que ahí el tránsito pone full problema y bueno, una de las recomendaciones que les doy es que traten de llegar con los vidrios abajo guarden el celular, que no les vean el mapa para que no les vean la aplicación esas cosas básicamente y ya les voy a explicar dónde deben de dejar el cliente y dónde no entonces estén pendientes ahí del video va a ser algo súper rápido, súper corto pero la idea es que sepan otra cosa, hablen bastante con el cliente con el que van yo en este caso voy con un cliente particular conocido hablen con el cliente, ¿por qué razón? porque si los llega para el tránsito ustedes van a coincidir en muchas cosas nombres, direcciones qué sé yo, la edad, el apellido de dónde vienen y para dónde van todas esas cosas van a coincidir entonces recomendación, recomendación hablen bastante con el cliente que eso les puede ayudar muchísimo que eso les puede ayudar a la edad de la edad de la edad de la edad de la edad bueno muchachos ya entramos aquí como quien dice a la olla al candelero a la cueva del lobo como le quieran llamar y por lo menos aquí en esta zona yo no les recomiendo que dejen primero por primero por la cantidad de taxis que hay empezando por ahí segundo porque la mayoría de los tránsitos se hacen en este pedazo de acá entonces recomendación pasen todo esto bueno vean allá adelante está el señor agente de tránsito como lo pueden observar ahorita aquí a mano derecha véanlo entonces dejen adelante realmente es mejor tener un encontronazo con un bus o con alguien que maneje un bus y no con un agente de tránsito la verdad entonces nosotros nos paramos como unos burritos en serio mandaron a una para allá adelante la buena ahí es tipa las tipas son re mamagüeras para que no parame este lado además para aquí este lado te atravieso las cosas para que el lado y yo rápido mira allá adentro como yo hago pregunto donde compro donde compras el tiquete si corazón baby escúchame es que ella es mi prima como hago para poder bajar las maletas rapidito entonces donde me puedo brillar no sé para poder bajar las maletas rápido ¿cómo así? para bajar las maletas para bajar las maletas porque ella se va ahorita ya para Venezuela es el parqueadero es el parqueadero a poco ahora no lo puede dejar porque enseguida empieza la operación de otorno y es como le caben los carros y el pacuente se lo creen ni siquiera rapidito los dos juntitos hasta el frente en serio contame nada de cuantos instantes en el desafío les creo pero no usted va a salir ¿sabe qué? ¿qué quiere decir ella? ¿que tú no eres ninguna prima o algo así? si ¿que esto es un taxi? si ¿qué quiere decir ella? ¿que tú no eres ninguna prima o algo así? si ¿que esto es un taxi? y bueno mi gente ahí vieron hablé con la de tránsito y puse problemas pero así toca dejar rapidito sin tanto problema y sin tanto inconveniente ya después que ya ustedes están sin el pasajero no hay problema ¿por qué? porque si ustedes los paran ustedes no van con nadie entonces ahí no hay problema de nada no tienen como corroborar que ustedes son un driver o que ustedes son un Uber o lo que sea aquí abajo casi siempre cuando uno deja arriba aquí abajo casi siempre hay otro grupito de tránsito que esos son los que le montan a uno la cacería de irlo a buscar a uno de pegarse la traje en la moto y decirte ah que tenemos el pantallazo o ah que te vimos o ah que vi que le cobraste casi siempre se hacen aquí adelantito entonces traten de mantenerse siempre por el carril izquierdo para que cojan pista rápido otra vez recomendación nunca 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 recojan aquí en la terminal del norte yo la verdad no recojo a menos que sea un cliente que tenga más de 200 viajes hechos del resto negado y ya después que ustedes agarran esta vía que es la autopista quedaron libres de cualquier problema o de cualquier multa o de cualquier locura aquí ya nos acercamos casi a nuestra salida y papá ya está listo somos libres no tenemos problemas no tenemos inconvenientes de nada así que bueno mi gente ahí ya vieron como me tocó dejar enfrente de la gente de tránsito y todo ahí vieron más o menos la conversa que tuve o la lograron escuchar y ya más nada eso es todo así que bueno espero que les haya gustado el vídeo si les gustó el vídeo suscríbase a mi canal que así como me ayudan a mí ayudan también a otras personas porque a medida que se suscriben y le dan me gusta a los vídeos el vídeo va subiendo posición y más personas lo pueden ver así que bueno mi gente nos vemos en el próximo vídeo